Cuidarse siempre es mejor de dos. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. ¡El dúo dinámico! Dos vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. Vacunate, en especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? ¡Vamos! Vacunate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19. Infórmate del proceso de vacunación en minsal.cl Yo me vacuno con la dupla. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.